Vamos a hablar ahora de moda, porque si todo el animal print está muy de moda, no se va. Lo que hay que saber es combinarlo con algo negro, se lo puede poner con un jean, con algo blanco. Puedo usar un vestido, pero sí, no se vaya a poner también zapatos animal print. Si no, cuando tengo un vestido, todo animal print, pongo un zapatito negro, un zapatito café, para que definitivamente no digan, Dios mío, esta casi casi que se escapó del zoológico. Hay que regresarla, no hay que abusar. Sin duda, es muy bonito, te da mucha elegancia, lo puedes combinar con colores fuertes, como un rojo, como un verde limón. Pero ojo, no hay que abusar del animal print. Vamos a ver la siguiente nota de moda, para ver cómo podemos combinar, y que sí se debe utilizar, y que no, con el animal print. Una prenda que ha marcado furor en el mundo de la moda, es el animal print, ya sea de tigre, leopardo o cebra. Esta prenda es ideal para mujeres que les gusta arriesgarse a la hora de vestir, pero que hay que tener mucho cuidado cuando se la utiliza. Debes utilizarlo y mezclarlo con piezas que son llanas, ¿no? Hoy lo que está, si te quieres ver un poco más de moda y ya no usar el típico animal print con pantalón oscuro, pantalón negro, puedes utilizar pantalones o faldas o piezas que son colores neones, como el azul eléctrico, como verde, neón, naranja, que se pueden combinar perfectamente con animal print y de cualquier color, porque el animal print no solamente es el tipo tigre o leopardo, sino también está el de tipo cebra, también están tipo culebra, lagartos, todas esas pieles que pueden dar un montón de tonalidades ideales para la mujer de hoy que busca algo completamente distinto. No todas las prendas son ideales para todas las mujeres, por eso al momento de utilizarlas, dependiendo de tu estatura y contextura, debes saber cuál es ideal para ti. Si eres alta, estampados grandes los puedes usar perfectamente, si eres alta y delgada. Si eres alta y gruesa, pues los estampados grandes te van a ver mucho más voluminoso tu cuerpo. El maquillaje definitivamente es un complemento, ¿no? Al utilizar animal print tal vez el maquillaje tiene que ser un poquito más suave o tal vez algo también un poco fuerte. El animal print en realidad son colores y vienen piezas en estas telas bastante sexys. Entonces yo creo que también tienes que ir de la mano con eso, ¿no? Si vas a usar un vestido animal print, una blusa animal print, pues tu maquillaje también debe ser un poco más impactante, por así decirlo. Si vas a utilizar pantalones con diseño de animal print, debes optar por aquellos que son sueltos, ya que le da más elegancia a tu vestuario. Los accesorios juegan un papel importante, por eso debes elegirlos con mucho cuidado. Con animal print tienes un color bastante fuerte, a pesar de que muchos tienden a ser colores bronce, café, pero son colores bastante llamativos, son estampados llamativos, que los accesorios deben ser un poco más discretos en esa parte, ¿no? Y colores un poco más neutros. Como dato adicional, si vas a usar una blusa animal print, de preferencia debes ponerte un pantalón que haga contraste, para que no te veas recargada por el diseño. Definitivamente una tendencia que llegó para quedarse. ¡Suscríbete al canal!